En el Cantón Olmedo, según su alcalde, el retorno de las lluvias ha sido para bien de sus habitantes. Un invierno tan asustado que nos tenía tan preocupante, porque las siembras estaban perdiéndose las cosechas. Regresó el invierno, hoy día tenemos ya las cosechas casi listas, productivas ya. La cosecha este año será abundante, dijo Jacinto Zamora. Todo maíz, arroz, maníz, el pastizal del animal, los ganados, todos los esteros, el río ya tiene su vertiente. Los estragos del invierno han sido pocos y atendidos a tiempo, manifestó el burgo maestre. Tuvimos problemas en la vía, en la Santana Olmedo, en las arterias de las comunidades, que yo tuve que coger la reto, pero como auxiliar, para poder auxiliar a la gente, porque el operador solo no quería ir, le daba miedo. Yo me subí a la reto y gracias a Dios hicimos lo que pudimos, desde luego, todo el día trabajando. Y le dimos solución al problema de los transeúntes, que no podían cruzar ni a pie ni a caballo. También hizo conocer que el gobierno provincial de Maraví asumirá la ejecución de las obras de prevención, aprobadas por la Secretaría de Gestión de Riesgo para el Cantón Olmedo, ya que el gobierno cantonal no está en condiciones de financiar el 50% del costo de las obras. Ahí han salido dos o tres proyectos, pero el 50-50, nosotros no tenemos capacidad de endeudamiento para desembolsar la mitad de ese proyecto. Entonces, conversamos con el señor prefecto, porque ellos están capitalizados para asumir esa responsabilidad. Y él va a coger esos proyectos el 50%, todos esos tres estudios que han salido favorecidos. Gracias. Gracias. Gracias.